Buenas. ¿Cómo va? Buenas, buenas. Muchas gracias. ¿Estás cansada o no? ¿Estás con cara de agotada? No, no, no. Estoy bien. Un poquito, sí, obvio, porque venimos actuando todos los días, la verdad, en esta Semana Santa. Tremendo. Pero re contenta con todo lo que está sucediendo, la verdad. Estuviste en Paisandú. Estuvimos en Paisandú, estuvimos en el Olimar, también en Argentina, recorriendo un montón y ahora seguimos por el Parque Rufel ayer, hoy estamos acá en el Prado. ¿Cómo encontraste la Semana de la Cerveza en tu tierra natal? Ay, es divino porque, bueno, yo adoro Paisandú, ¿no? Y para mí la Semana de la Cerveza es como mi fiesta también. Y, bueno, nuestro espectáculo fue muy lindo, lo sentimos muy bien. Nosotros arriba del escenario, pero el público, nada, nos esperaba con un cariño desbordado. ¿Y tenés un público de chiquitos que da para hacer un programa? A mí me dicen la yuya del folclore. No, de verdad, pero impresionante, impresionante. Los chicos todos, aparte, parados, todos ahí en los bancos y agitando como locos. Qué divino. Qué lindo. Y en Buenos Aires, en Entre Ríos, en realidad, ¿no? ¿Cómo te fue en Argentina? Re lindo. Estuvimos en Entre Ríos, Victoria, después en General Lavalle, allá cerca casi de Pinamar, te diría, y la verdad es que es súper lindo. Siempre, siempre destaco que es tan lindo poder cruzar las fronteras y poder presentarlo de uno mismo, ¿no? Las canciones que compongo, canciones del folclore uruguayo. Eso es tremendo porque yo sé que es muy distinto nuestros ritmos folclóricos a lo que ellos escuchan. Si bien nos parecemos mucho con los argentinos, también tenemos esas diferencias, esas diferencias musicales, esas diferencias de brindar un espectáculo. Y los argentinos están chochos de recibirme, de escuchar las canciones, piden las canciones. Bueno, me acuerdo que pidieron esta que acaban de pasar y me quedé recontenta porque son canciones nuevas también del nuevo álbum. Claro, claro, como de repente decís, ¿cómo llegó, no? Claro, es como que... Tan poco tiempo. Exacto, exacto. Es como que se va muy rápido la música para todas partes. Y lo que pasa es que hoy se masificó todo, ¿no? Sí, claro. Con las plataformas. Totalmente, totalmente. O sea, lanzás algo y a las pocas horas ya está en todos lados. Es así, pero sentir ese sentimiento de pertenencia también en otro lugar y que te digan, tocate la polca de curandero, como cosas así, ¿viste? Que ellos, por ejemplo, no tocan polca, como el ritmo, así por así decirlo. Entonces es como re emocionante. Y bueno, lo disfruto y seguimos trabajando y seguimos expandiendo el folclore que tanto me gusta. Recién Diego decía de las plataformas, ¿no? Y sos muy activas en las plataformas también porque en Instagram estás todo el tiempo. Y decís, ¿cuándo duerme esta muchacha? O sea, o está arriba del escenario, o está arriba del micro, o está instagrameando. Sí, sí, sí. Trabajo un montón en las redes sociales, pero también soy un poco adicta, es la verdad. Bueno, soy de la generación. Sí, como que todo el tiempo estoy metida ahí, leo un montón los comentarios que me dicen, los mensajitos que me mandan. Bueno, por ejemplo, tenemos un show, al otro día tengo un montón de menciones, ¿viste? Y miro a ver qué vieron el público, como que me gusta ver cómo lo vieron. Sí, 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 sirve un montón para acercarse al público porque hay cosas que te destacan del show o de alguna persona o de algo que dijiste y decís, mirá, qué increíble. O te cuentan algo, ¿viste? Y vos decís, fa, qué importante es esto. Claro. Mirá, para darte una anécdota, o sea, hace poquito me pasó de que estaba saludando gente, sacándome fotos, y viene una chica adolescente, 14, 15 años, me abraza, me dice algo, no la entiendo bien, ¿qué? Y me dice, gracias a tus canciones estoy viva, me dice. Qué fuerte. Fuertísimo. Bueno, entonces, ahí, eso es antes de subir el show, ¿no? Y ahí vos te quedás como con una motivación y vos decís, bueno, y como le dije a ella, qué lindo que encontraste un motivo para estar viva, porque esa es la realidad. Siempre hay que encontrar un motivo para despertar cada día. Totalmente, ahí es cuando las canciones cobran otras vidas, ¿no? Sí. Y se te van de las manos, no solamente para que la gente las escuche y las cante, sino también para lo que le genera. Exactamente. ¿Y en qué momento hay tiempo para justamente escribir? Bueno, hay momentos que hacemos un parate a las giras, hacemos algunas semanas, viste, de, bueno, estos fines de semana no van a haber giras, es un momento de creatividad, por ejemplo, y yo ahí trato de bajar un montón todas las emociones que uno vive, todo lo que estamos viviendo, trato de bajar a tierra eso y ahí componer, juntarnos con los músicos. Y de repente acordarte de estas anécdotas también, ¿no? Claro, sí. De estas cosas que pueden ser inspiradoras para. Sí. Si bien todo el tiempo estoy como buscando así componer, todo el tiempo estoy buscando cosas que me dicen, o sea, es como que estoy muy atenta a lo que me pasa en la vida día a día. Porque... Y porque terminás siendo la esponjita, ¿no? Claro, es como que sos así, ¿no? Pero muchas veces el estrés, la velocidad, esas cosas te quitan la creatividad. Entonces, bueno, son cosas que te la guardan en el bolsillo para más tarde. No, y también hay otro momento que te ocupa la cabeza, tu mente, tu vida, es decir, recordar, qué bueno que estuvo el show. Exacto. Y empezás a vivirlo. Y no solamente fueron esa hora y media que estuviste cantando. Capaz que hay un día que... O sea, lo perdiste en el buen sentido de acordarte de ese momento. Exactamente. Entonces, así... Y eso, algún momento así tuviste donde perdiste esa sonrisa y dijiste, no, hiciste un parate y dijiste, vamos a seguir adelante. Sí, por supuesto. Un montón de veces, un montón de veces de que te pasan cosas, viste, que hay gente que te dice algo o situaciones nada más que no podés lograr lo que querés y está ahí, te frustrás, sentís que fracasaste, te caés y ahí como dice una canción de las que hice ahora, me caí o me levanto. Eso es lo más importante. Porque es lo más importante. ¿Cómo te relacionás con los otros músicos? Porque tuviste la chance de grabar con Lucas Hugo, pero ¿hay alguna intención de juntarte con algún otro músico de relevancia? Sí, por supuesto que siempre estamos hablando mucho por las redes sociales con otros artistas y siempre la idea de grabar algo con otro artista está, está en la mesa porque es divertido, ayuda un montón a crecer, viste que los públicos se unen, los géneros se unen también, me ha pasado eso de compartir con otros artistas de otros géneros. Y es tremendo lo que sucede, así que siempre está arriba la mesa. Y aparte son como mimos también, ¿no? Sí. Cuando de repente otro artista te invita y decís vos, mirá que lindo. Sí, sí, sí. Porque hacés una revisión, decís, a ver, ¿por qué? Total. Y el por qué es porque estamos haciendo las cosas bien y estamos en el camino. Eso me pasó a fin de año cuando, por ejemplo, los chicos de No te va a gustar me invitaron a compartir con ellos en el escenario. Y fue como tan lindo, o sea, unir los dos géneros, rock, folclore, y me hicieron sentir tremendo cuando estuvimos en el escenario. Y ellos mismos me dijeron, ponete impronta, ponete campechana nomás, que es lo que queremos, ¿no? No te vengas a poner de otra manera. Bueno, en este video estás con Lucas Hugo, pero en las que estás sola, por ejemplo, ¿también intervenís en los videos, en la temática de cómo tiene que ser? Sí, me encanta hacer la idea creativa de los videoclips. Te diría que la mayoría estoy en eso, porque me gusta mucho. Y no sé, es como una parte creativa también que me gusta un montón. Y hace poquito también, bueno, les cuento ya de paso, lancé mi nuevo álbum, se llama Refugio, un poco de lo que estábamos hablando, con la idea de refugiar a todas aquellas personas a través de las canciones. Y lancé como el álbum, o sea, hice como un lanzamiento de todas las canciones juntas, no una por una, como veníamos acostumbrados. Lancé todas juntas, son como, son 10 canciones, ponele que 7 son totalmente nuevas y todas tienen sus videoclips. Así que estuve trabajando un montón en esa parte creativa, de filmar, de actuar, de hacer un montón de cosas. Claro, porque también en el videoclip vos querés transmitir lo que de repente dice la canción y no otra información, ¿no? Exacto, lo que dice la canción, lo que trato de transmitir, arriba del escenario, lo que, como, yo creo que las canciones transmiten lo que el artista quiere realmente generar, ¿no? En el público y en lo que te identifica. Totalmente. Es una búsqueda constante y sobre todo por el tema de la tecnología. Yo no me olvido cuando llegaste la primera vez con tu disco en un pendrive que era una guitarrita. O sea, había que haber la necesidad de una búsqueda, porque claro, el CD que todo artista necesita y que defendemos, ya quedó obsoleto, ya no existe. Entonces siempre hay que estar tratando de buscar eso. Exacto. Bueno, y ahora no pude traerles, pero irnos vamos otra vez. ¡Opa! Pará, pará. ¿Ya lo tenés? ¿Lo podés contar? Sí, claro. O sea, yo hasta la venta también. ¡Uy, no lo trajo! No lo traje porque regalé, lo regalé. Es justo el de la muestra, lo regalé. ¿Qué es? Es una tarjeta pendrive, tipo, es una tarjetita. Como la tuya del autococo. Como una partida. Ahí va, ¿viste la tarjeta de banco que tenés ahí? Bien. Tipo, una tarjeta y tiene ahí el pendrive como que se sale de la tarjeta. Ah, qué bueno. Está re lindo, tiene un forrito ahí todo, el cuero. Andalo, no sé. Así que después lo va. ¿Tienes las ideas también, digo, son parte de tus creaciones? Sí, y también obviamente con el equipo de producción estamos ahí como compartiendo ideas, poniendo sobre la mesa, como decís, buscando la innovación hasta de nosotros mismos basado en lo que está pasando en el medio y en todo lo que sucede alrededor. Bueno, hoy entonces vas a estar en el escenario Citarroza. ¡Ojo! No es la sala, eh. No es la sala. Es la rural del Prado, señores. Exacto. Hoy estamos en el Prado, en la rural, en el escenario Citarroza. Ahí estamos viendo la fecha. Y ahí estamos en la fecha. Claro. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué viene de ahora más? A las 21, alrededor de las 21, no quiero decir. Vamos a decir más temprano para que la gente llegue bien. Después te vas a San Gregorio de Polanco. Eso va a ser el 7, el 8, Carmelo. El 9, Tigre, Buenos Aires. Tigre, Buenos Aires. Y el Festival de Minas. El Festival de Minas y Abril. Y Abril, el 15 de Abril. Bueno, agenda cargadita. Y después, ya tengo que anunciarlo. Ah. El 2 de junio, hago la sala Citarroza presentando el nuevo álbum Refugio y arrancamos ahí la gira de teatros. Por primera vez hago mi primera gira de teatros. ¡Qué lindo! 25 teatros por todo el Uruguay y la iniciamos acá en Montevideo. Qué bueno, porque aparte de teatros, en el interior, no nos cansamos de decirlo. Son hermosos. Hermosos. Renovados. Linda experiencia. Cuidado, por favor. Hermosos. Hermosos. Así que bueno. Genial. ¿Y qué nos vas a cantar? ¿Tenemos con la guitarra? Y bueno, vamos a cantar algo. Les voy a cantar una de las nuevas canciones. Esta se llama La Revancha. Y bueno, vamos a pedir revancha al programa otra vez. Digo yo. Para venir. Si hay algo que no tengo dudas, es que te volveré a ver. Con mi intuición testaruda, yo sé que te volveré a ver. La noche te puso a mi lado, tengo certezas que no le temo al pasado, yo sé que te volveré a ver. Pido revancha contigo, sin excusas te veré. Y cantaré mis plegarias, frente a tus ojos cantaré. Pido revancha contigo, sin excusas te veré. Y cantaré mis plegarias, frente a tus ojos cantaré. Papá, 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 papá. Si hay algo que no tengo dudas, es que te volveré a ver. Con mi intuición testaruda, yo sé que te volveré a ver. Llevo un poncha, vuelvo en tino, y un puñado de suerte. Voy cabrezqueando el destino, con la esperanza de verte. Pido revancha contigo, sin excusas te veré. Y cantaré mis plegarias, frente a tus ojos cantaré. Ay, pido revancha contigo, sin excusas te veré. Y cantaré mis plegarias, frente a tus ojos cantaré. Y cantaré mis plegarias, frente a tus ojos cantaré. Y cantaré mis plegarias, frente a tus ojos cantaré. Y cantaré mis plegarias, frente a tus ojos cantaré. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias. ¿Volvimos otra? ¿Volvés a Buenos Aires? Ahora al Tigre ¿Te vas al Tigre y después seguís? No, después Vuelvo, vuelvo Estaba en la opción de quedarse ¿Estaba en la opción de quedarse? Sí, pero vuelvo, vuelvo ¿Vos sabés que soy yo paisantúa? Quiero la vida de casa ¿Viste? Estar ahí en la cotidiana Porque después con eso de la gira de teatro Voy a estar tres meses girando Y no voy a estar en mi casa Y como quiero disfrutar estos últimos días Pará, y te acordás de los 25 teatros Arrancás en Montevideo Y en el interior ¿Qué lugares? Te complique la vida, ¿no? Todos, o sea, vamos a ir a todas las capitales del Uruguay Y a algunos lugares más tierra adentro Vamos a estar yendo también Pero no me acuerdo cuál es el que sigue Claro, cómo es Entran en tu Instagram Ahí está toda la agenda Con todas las fechas La polca del curandero ¿Crees? ¡Obvio! ¡Claro que sí! Nos vamos con esa Dale Me encantó Ay, pero Que no tenía el acordeón Me falta el acordeón ¿Verdad? Pará, 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 pará Los pagos aranditaba el negro esmeraldo Te curaba el mal de amores, te curaba del espanto Una vieja apareció pidiendo la vencedura Ya no podía bailar, tenía las piernas duras Vele que te baile, te embruja el acordeón Vele que te baile, te embruja el acordeón Vele que te baile, te embruja el acordeón A ver, la palmita que ve Ahí está, ese es el acordeón, viste Creer o reventar al huesero, esa era un día Cuando el sol se despedía, las maldades se rendían Va que anazo pa' curar todo lo que se cruzaba Él tocaba el acordeón y hasta el alma te curaba Vele que te baile, te embruja el acordeón Vele que te baile, te embruja el acordeón Vele que te baile, la luna con el sol Vele que te baile, te embruja el acordeón 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 Gracias Gracias, muchas gracias Vamos a la pausa Pausa, ya volvamos Vele que te baile, te embruja el acordeón Vele que te baile, te embruja el acordeón